verlo. Adelante. La pasión por el béisbol corre por las venas de cualquier dominicano, aunque la mayoría nos limitamos a jugar plaquita o vitillas y desbordarnos en las gradas del play o viendo la pantalla chica, pero pocos asumen el reto de vivir esa pasión a plenitud, siendo protagonistas en el terreno de juego. Nacido en Santiago de los Caballeros, Armando Gavino es uno de esos pocos. A la edad de 15 años, su entrenador observó su inusual estatura para su edad y sobresaliente desempeño, entendiendo que el joven tenía todo el potencial para llegar a jugar al más alto nivel. Ya a los 17, el prometedor pitcher fue fichado por los indios de Cleveland para su liga de verano y desde entonces, Gavino ha probado las mieles de las grandes ligas, además de reforzar en la Liga Profesional de México y Venezuela y, por supuesto, la exigente Liga Dominicana de Béisbol con el equipo de su ciudad natal Águilas y Baeñas. Con su experiencia, juventud y lo mejor de su juego aún por desarrollar, Armando Gavino se viste este año de verde, con la esperanza de llevar a las estrellas orientales a su primer campeonato en más de 40 años y, posteriormente, establecerse de manera definitiva en las grandes ligas. Así de fácil resumimos su historia, pero ¿qué sacrificios implica llegar hasta donde está? Nos trasladamos hasta San Pedro de Macorís, cuna de los grandes peloteros y desde los entrenamientos del equipo verde en el estadio de Telo Vargas, Armando Gavino nos lo cuenta. La escuela era por la mañana, luego en la tarde me iba al play, pero luego que regresaba del play tenía que hacer mi tarea. Esto significó para el joven sacrificar horas de diversión en otro hobby e incluso horas de clases en la escuela. Mi entrenador habló con mi papá y los martes y jueves, la última hora de la escuela yo no la tomaba. Me daban un permiso porque la práctica no se otorga a las 12 del día. El sacrificio valió la pena y Armando logró la anhelada firma, pero según los expertos, es ahí donde inicia la verdadera batalla. El primer objetivo es firmar, luego está la liga de verano, hay muchos que con un solo año que jueguen los mandan a viajar, pero hay tres años. Si en tres años tú no logras viajar, por la razón que sea, pues llega la palabra que se llama relics, te dejan libre. De cada 100, uno o dos llegan, es lo que dicen las estadísticas y es que adaptarse al cambio no es tarea fácil. Tú no llegas a Estados Unidos, el idioma que no lo hablas y a veces la cultura de nosotros, de los dominicanos, es muy diferente a la de los americanos. Entonces la adaptación de nosotros a veces no toma tiempo. El sofocante calor del verano en Estados Unidos es algo que nuestros peloteros, acostumbrados a nuestra liga de otoño-invierno, deben adaptarse, sobre todo cuando llegan las duras prácticas a las que también yo decidí someterme. Armando, con todo respeto, el béisbol es el deporte rey, pero yo juego básquet y yo no creo que un entrenamiento de un pelotero sea algo como tan duro, tan difícil, sinceramente. ¿Tú quieres hacer un trato aquí? Ajá, dime cuál es el trato, vamos a ver. Es un ejercicio que el entrenador lo hacemos aquí, entonces tú vas a comprobar si el béisbol es fácil o no es fácil. Soporto, vamos a darle. Estrellita ahí, estrellita ahí, estrellita ahí, estrellita ahí. El elefante vino aplastante, prepara el lobate que vamos pa'lante. La estrella oriental, este es el momento, no hay que nos pare, lo de mi equipo, que se prepare. Uff, retiro lo dicho. Aproveché para intentar verle algunos lanzamientos al Sensacional Pitcher, pero fue inútil. ¡Estrillita ahí! ¡Estrillita ahí! ¡Estrillita ahí! ¡Estrillita ahí! ¡Estrillita ahí! ¡Estrillita ahí! Ok, el reportaje es con Armando Gavino. No me graben a mí. No me graben. Este es el año, vamos a ganar. Solo estrellita, vamos a gozar. Los lanzamientos de Armando Gavino viajan por encima de las 90 millas, por lo que promete ser un terror este año para los bateadores contrarios. Pero en el Clubhouse de las Estrellas y en todo San Pedro, su llegada es buena noticia. Incluso para el cantante de los raperos Vaquero Que acaba de grabar una canción y videoclip en honor al equipo de su tierra Armando Gavino que pasa a formar parte de las estrellas orientales Que yo estoy seguro va a ser un buen trabajo al igual que los demás ¿Qué te digo? El pueblo nada más habla, este año es verde Tengo la sangre verde y eso también que me motivó a mí a hacer esta canción Que se llama Estrellita Una motivación hacia el objetivo de darle a este pueblo Lo que por tantos años ya están esperando Con esta motivación, su potente brazo, disciplina y hambre de triunfo Armando Gavino está listo para convertirse en la estrella de las estrellas Lo que más me da risa del caso es que Raymond es tan fuerte Que le dice a él que el entrenamiento de los peloteros son no en nada Y mira, acabó muerto ya del cansancio Yo pienso que tú no te has podido recuperar de eso todavía Es que tú eres fuerte porque ¿cómo tú le dices algo así a Armando Gavino? Aquí está lo que queda de Raymond, señora Esto es lo que queda de Raymond Ahora yo entiendo lo que tú dices porque Big Papi tiene una barriga heavy, ¿oíste? Exacto, lo que pasa es que yo subestimé por eso Bueno, pero un pelotero se para en el right field, ahí espera que la bola llegue El piche se prepara para lanzar, pero mentir, los entrenamientos son fuertísimos, señores Y eso son casi todos los días Entonces tiene que viajar de un estado a otro Tiene que levantarse súper temprano Tiene que tener una disciplina increíble Así que yo pienso Pero él es muy buena gente, él es muy chulo Él es como un bien humilde Totalmente Como bien nice Déjame decirte que me dice que su mayor éxito en la vida Pues lo ha logrado como padre y como esposo Tiene dos niñas y de verdad que se siente muy feliz de tenerlas Es muy devoto también de la religión Y es muy amable con su esposa y con toda su familia Así que Armando Gavino es un ejemplo ¡Qué bueno! Y es un pelotero muy prometedor ¡Qué sweet! Eso está súper bien ¡Mira ella!